Tengo ocasiones en el sur de España, quiero visitar el domen de San Román, quiero aprender algo de prehistoria, jugar a Hortena Lara y que me trate el mal. Y yo no se lo pisa, ya no se lo pisa, me llevas al sur, cerca de la playa, ya no se lo pisa, ahora se lo pisa la muralla. ¡El puerto 2! Y yo no se lo pisa, ya no se lo pisa, ya no se lo pisa, me llevas al sur, cerca de la playa, ya no se lo pisa, ahora se lo pisa la muralla. ¡El puerto 2! Observo por el día y por la noche también, no tengo prisa, voy a enloquecer, no tengo prisa, ahora tengo vista la muralla. ¡El puerto 2! Y si me llevan al puerto 2, que me manden a Cali, pero que me lleven con el city, que me cierren con el mil, que me danusa con el puto, al patio que me ha perdido. Maldita claustrofobia, maldita paranoia, no sé ni lo que veo y ni siquiera me importa, ya no se lo pisa, ya no se lo pisa, la muralla. ¡El puerto 2! ¡El puerto 2! ¡El puerto 2!